En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada, y en www.radionuevomundo.cl, presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Ernesto Cardenal. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Alicia Ibarra. Buenos días, David. Hace algunos días hemos tenido que lamentar precisamente la muerte del destacado poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Nacido en Granada el 20 de enero de 1925, fue además de Barco, un destacado sacerdote, teólogo, narrador, ensayista, traductor, político, y quiero agregar además el dato de un interesantísimo escultor, que es quizá la faceta menos conocida de él en Sudamérica. Pero Ernesto Cardenal, por décadas, intercaló en sus tiempos de actividad muy intensa, actividad pública muy intensa, la actividad de esculpir, y él lo hacía en madera y en cerámica fundamentalmente, de una manera en que alternaba figuras de la zoología latinoamericana con motivos religiosos y con personas. De alguna manera, él estaba tratando en su escultura de poner en un mismo nivel lo sagrado y lo mundano. Ernesto Cardenal es, como decía yo recién, uno de los destacados promotores de la teología, de la liberación en nuestro continente, y de su infancia, él mismo recuerda la semejanza que tuvo con la de su emblemático compatriota Rubén Darío. Dice Ernesto Cardenal, Rubén Darío, cuando hace los recuerdos de su infancia, dice que él era un niño devoto que se confesaba todos los sábados en la iglesia de San Francisco. Yo me confesaba también todos los sábados en la iglesia de San Francisco, que estaba al lado de mi casa. Los estudios de primaria y secundaria los cursó en la capital, en Managua. En el año 42 se trasladó a México, donde ingresó a estudiar en la UNAM, filosofía y letras. Hasta el año 46. En 1947, en tanto, viajó a Nueva York, donde prosiguió sus estudios en la misma materia hasta el año 49. Y de ahí pasa durante dos años al viejo continente, particularmente a España, Suiza e Italia. En 1950 regresa a Nicaragua y aquí es donde ya empieza a adquirir una cierta visibilidad en el escenario político. Porque él participó en la Revolución de Abril de 1954, que es un intento de derrocamiento contra el dictador Anastasio Somoza. El golpe de estado fracasó y derivó en la matanza de varios de sus compañeros de filas. Desde luego, el exilio para muchos de ellos. Y ya en el año 57, Cardenal toma la decisión de ingresar en la abadía atrapense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, Estados Unidos. Que va a ser un país intelectualmente muy referente para Cardenal en muchos sentidos. Porque allí conoció al monje y también escritor norteamericano Thomas Merton. El gran Thomas Merton, un tremendo referente de la sociología antropológica a nivel mundial. Y también un referente absolutamente fundacional de la teología de la liberación. Va a ser uno de los interlocutores de Ernesto Cardenal. Y bueno, cuando fallece en un accidente en Tailandia, Merton. Cardenal va a escribir que su muerte es la pena mayor que he tenido en mi vida religiosa o en mi vida toda, yo creo. Él era para mí un padre, espiritualmente hablando. Yo hago mención de esto, Alicia, porque quizá en ciertas claves cuesta entender la entrada de Ernesto Cardenal al mundo religioso. Primero tiene una infancia muy vinculada a aquello. Pero en la infancia y en la adolescencia de Ernesto Cardenal, en realidad ir a la iglesia de San Francisco era de alguna manera seguir los pasos de Rubén Darío. Hay un acto poético de alguna manera implicado en ese ritual. Y cuando fracasa la azonada golpista que encabeza su grupo contra Anastasio Somoza, él se va a refugiar de nuevo en el mundo de la fe. Entonces ahí hay un sino que lo persigue en distintos contextos. Y ocurre que cuando Cardenal estaba en Estados Unidos, conoció a Hope Portocarrero, una muchacha que en ese tiempo se estaba graduando en la universidad y que también era nicaragüense, miembro de la élite nicaragüense. La gente acomodada allí se formaba básicamente en Estados Unidos. Pero era pariente de los Somoza. Era pariente de los Somoza y más tarde se casó con su primo Anastasio Somoza. Por lo tanto se convirtió en la primera dama, como suelen llamar los machistas de este continente, a las esposas de los jefes de Estado, cuando Somoza llegó al poder. Y claro, Cardenal recuerda entonces que a ella ahí se le quitaron las ganas de seguir hablándole. No a él, sino que a ella, que conocía su prontuario guerrillero. El año 59, es decir, el mismo año en que estalla la Revolución Cubana, Cardenal abandona el monasterio para estudiar teología en Cuernavaca, en México. Se ordena sacerdote en Managua en el año 65 y funda una comunidad cristiana en una de las islas del archipiélago de Solentinein, en el Gran Lago de Nicaragua. Y ahí escribió el Evangelio de Solentinein y fundó una comunidad de pescadores y artistas primitivistas que se hizo entonces mundialmente famosa. En ese tiempo, Rubén Darío pasaba meses completos en esas islas leyendo las obras completas de Rubén Darío, por supuesto, entre otros, y escribiendo o bien dirigiendo la misa de la Semana Santa en la pequeña iglesia local. En 1971, viaja a Chile y desde entonces su nexo con nuestro país va a ser más o menos neurálgico. Viene a Chile y se reúne con el presidente Salvador Allende. De hecho, hay registros fotográficos de aquello. Y el día en que se reúnen, en 1971, es exactamente el día en que se conoce la noticia de que Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Ese dato lo recuerda el propio Ernesto Cardenal, porque para él fue muy simbólico el peso de ambos hechos, reunirse con Allende y ver que Neruda era galoronado con el Premio Nobel, que era en ese tiempo todavía algo bastante raro para un latinoamericano. Y Cardenal lo recuerda además porque él mismo admite haberse sentido muy influenciado por el estilo de Pablo Neruda. Y dice que le costó mucho zafar de la lírica nerudiana para buscar, digamos, un riel un poco más propio. Más tarde, mucho más tarde, se reúne en Chile con la presidenta Michelle Bachelet, de cuyas manos recibe el Premio Iberoamericano Pablo Neruda, precisamente. Eso ya en el año 2009. Y claro, Ernesto Cardenal empieza a pulir, de alguna manera, un estilo que encuentra su fibra propia en líneas algo más sentenciosas y de alguna manera ya vinculadas a la escritura religiosa. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Epitafio para Joaquín Pasos, poema de Ernesto Cardenal, en la musicalización de Joan Manuel Serrat. Aquí pasaba a pie por estas calles sin empleo ni puesto y sin un peso solo poetas putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero estuvo preso ahora está muerto no tiene ningún monumento pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto grandes turbinas tractores plateados graneros buenos gobiernos y y raro n y y raro y raro y raro y n raro y raro Purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Escuchábamos epitafio para Joaquín Pasos, el poeta nicaragüense, como Ernesto Cardenal, a quien estamos dedicando este programa en barco de papel por Radio Nuevo Mundo. Habíamos mencionado el encuentro entre Salvador Allende y Ernesto Cardenal en Chile en 1971, pero pronto en Nicaragua misma las condiciones van a cambiar y Ernesto Cardenal va a colaborar activamente en el proceso de derrocamiento del régimen de Somoza, integrando, por supuesto, las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y cuando triunfa la Revolución Nicaragüense, el 19 de julio de 1979, Ernesto Cardenal va a ser nombrado Ministro de Cultura, que es un cargo, Alicia, que ejerció hasta 1987. Está difícil contar dos veces en América Latina que un ministro pueda estar tantos años, sobre todo en un ministerio tan vilipendiado y ninguneado como el de Cultura en esta parte del mundo. Sin embargo, él se mantuvo en ese cargo y solo lo dejó cuando el ministerio mismo fue clausurado. Y aquí hay un dato importante, fue clausurado porque en ese tiempo, desde luego, Estados Unidos, que no iba a dejar que la Revolución siguiera andando, había ejercido un fuertísimo bloqueo económico que tenía Nicaragua asumida en una crisis económica y financiera que obligó a reducir muchísimos gastos del aparato público y una de las víctimas primeras fue justamente el Ministerio de Cultura, que se cierra con Ernesto Cardenal en 1987. El año 83, un poco antes de eso, se produjo otra postal que dio la vuelta al mundo, que es la visita de Carol Boitila, Juan Pablo II, a Nicaragua, que fue recibido por el gobierno sandinista y que recibió a Ernesto Cardenal, quien se presentó ante el Papa arrodillado. Y mientras Ernesto Cardenal estaba arrodillado frente a Juan Pablo II, el Papa lo fustigó verbalmente con mucha dureza por militar en el frente y por formar parte del gobierno. Al año siguiente, existe además la fotografía, por eso hablaba yo de postal, existe la fotografía de ese momento fuertísimo en que Juan Pablo II hace mucho más explícita su condena al comunismo internacional, etc. Y al año siguiente de esa recriminación pública, el mismo Papa decide suspender a Divinis el ejercicio sacerdotal de Ernesto Cardenal, de su hermano Fernando, que también lo era, y de Miguel de Escoto y de Edgar Parrales, que eran los líderes de la teología de la liberación en Nicaragua. Recién, el año pasado, el año 2019, el Papa Francisco notificó a Ernesto Cardenal de que esa condena pontificia le era suspendida, cuando ya Ernesto Cardenal estaba bastante enfermo. Las polémicas, en todo caso, no solo vincularon a Cardenal con la mano ultraconservadora de la Iglesia Católica, sino que también se extendieron al propio Frente Sandilista de Liberación Nacional, que él abandonó el año 94 en protesta por lo que consideraba un abuso de poder de parte de Daniel Ortega. Es más, Ernesto Cardenal denunció un giro hacia la derecha del Frente Sandilista y dio su apoyo al movimiento renovador sandilista en las elecciones del año 2006, además de otros intelectuales bastante destacados como Yoconda Belli y Sergio Ramírez Mercado. Este distanciamiento, y más que distanciamiento, ruptura con el sandinismo tradicional, con Ortega particularmente, le va a costar carísimo a Cardenal porque el gobierno de Ortega no va a aceptar la crítica pública del poeta y va a reactivar un viejo juicio que ya estaba cerrado contra Cardenal por un empresario, un empresario alemán se había querellado por injurias contra Ernesto Cardenal, supuestas injurias, según el abogado de Cardenal. Pero ese caso que ya estaba cerrado, el gobierno lo reactiva, haciéndose parte activa contra Ernesto Cardenal. Entonces se ordena su detención con Ernesto Cardenal absolutamente anciano, en medio del estupor mundial, y Ernesto Cardenal enfrenta desde entonces el arresto domiciliario. Si tú te vas, Alicia, a las páginas de internet del episodio que estoy narrando, la mayoría están increíblemente bloqueadas. La mayoría. Pero está el fallo judicial, está el registro, están las declaraciones del abogado, de las partes, y del propio Ernesto Cardenal detenido en su casa. Por decir lo que pensaba, buena pregunta para un poeta. Claro, cuestión que le salió caro hasta incluso el día de su funeral, donde los que apoyaban el régimen de Daniel Ortega fueron a gritarle traidor al frente de su propia tumba. Claro, esa fue un poco la reacción que tuvo gente que se declaraba partidaria de Daniel Ortega, a pesar de lo cual el gobierno de Daniel Ortega oficialmente decretó duelo nacional, lamentó el deceso del poeta, desde luego que tiene un reconocimiento mundial, y yo por eso simplemente hago hincapié en ese capítulo. No nos olvidemos de que la crítica fue perseguida. Pero pasemos de la crítica de Ernesto Cardenal, un personaje absolutamente público en distintas esferas, ya mencionábamos al principio además que también era escultor, a sus poemas. Bueno, esto es del poemario Getsemaní Kentucky de 1960, se llama Dos AM. Dos AM es la hora del oficio nocturno y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios. Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas, la hora de mis parrandas y regresa mi pasado y mi pecado está siempre delante de mí. Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren el rezo como radios y como roconolas. Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados, cosas siniestras, Somoza, asesinado, sale de su mausoleo, concejón, rey de los amorreos y, oh, rey de Bazán, las luces del Copacabana rielando en el agua negra del malecón que emana de las cloacas de Managua, conversaciones absurdas de noches de borrachera que se repiten y se repiten como un disco rayado y los gritos de las ruletas y las roconolas y mi pecado está siempre delante de mí. Es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del Palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en torturas bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres. Un bulto cae al agua. Es la hora en que los moribundos entran en agonía. La hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera los primeros pájaros cantan tristes llamando al sol. Es la hora de las tinieblas y la iglesia está helada como llena de demonios mientras seguimos en la noche recitando los salmos. Quiero compartir otros dos poemas de el poemario Marilyn Monroe y otros poemas publicado en 1965. Primero se llama Foto Los rostros que aquí ríen en esta foto amarilla con un fondo de olas borrosas y una roca borrosa ¿a dónde estarán riendo ahora si todavía se ríen? Unos estarán lejos las muchachas están viejas Mauricio ya está muerto sólo este mar está lo mismo sólo las olas no han cambiado es la peña de los novios y todavía están las mismas olas frescas reventando. Oración por Marilyn Monroe Señor recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no era su verdadero nombre pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos sola como un astronauta frente a la noche espacial ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia según cuenta el Time ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras iglesia casa cueva son la seguridad del seno materno pero también algo más que eso las cabezas son los admiradores es claro la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox el templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones señor en este mundo contaminado de pecados y radioactividad tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda sueñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad pero como la realidad del técnico olor ella no hizo sino actuar según el script que le dimos el de nuestras propias vidas y era un script absurdo perdona la señor y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century por el colosal superproducción en la que todos hemos trabajado ella tenía hambre de amor y lo ofrecimos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanálisis recuerda señor su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena y como se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad en los estudios como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva sus romances fueron un beso con los ojos cerrados que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento era un set cinematográfico mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada o como un viaje en yate un beso en Singapur un baile en río la recepción de la mansión del duque y la duquesa de Windsor vistos en la salita del apartamento miserable la película terminó sin el beso final la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number y como alguien que ha herido por los gangsters alarga la mano a un teléfono desconectado señor quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles contesta tú el teléfono con ese poema Alicia a los 15 años decidí dedicarme a la poesía precisamente con el impacto de ese poema a Cardenal me tocó conocerlo mucho después del año 2003 en una de sus venidas a Chile y me comentaba absolutamente indignado lo que le parecía la operación que había montado Ricardo Lagos y Tony Blair para liberar a Pinochet que poco antes había estado preso en Inglaterra mientras España pedía su extradición por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por su dictadura estaba indignado Cardenal con aquello el año 2007 aun cuando Cardenal estaba absolutamente distanciado del sandinismo él se entrevistó en México con el subcomandante Marcos a la sazón el líder del ejército zapatista de liberación nacional para dar señales de su respaldo a aquella causa y el año 2012 Ernesto Cardenal recibe su consagración literaria al obtener el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana estamos hablando de un autor que no solamente se dedicó a la poesía sino que también al ensayo a la narrativa a la traducción y entre sus textos destaca de manera muy particular los ensayos que dedica al poeta norteamericano es Rapound y lo hace no sólo para destacar la calidad de su literatura sino para denunciar cómo sus textos fueron utilizados por el discurso norteamericano para hacia los fines de la segunda guerra mundial hacer una propaganda antinazi implicando a S.R. Pound en proselitismo pronazi y S.R. Pound el gran pecado que para Washington había cometido además de la demencia que lo afectaba era el de decir que no estaba de acuerdo con la guerra que Estados Unidos estaba violando su propia constitución la de los padres fundadores de la independencia estadounidense al declararle a otros países la guerra ese tipo de declaraciones le costó carísimo como cardenal más de una vez ¿verdad? a S.R. Pound y S.R. Pound solamente fue liberado cuando a juicio de Estados Unidos era un anciano ya no peligroso cito textual las declaraciones oficiales del gobierno de Estados Unidos de la época y es interesante porque de alguna manera esos ensayos de cardenal sobre S.R. Pound muestran el dilema que de vez en cuando debe enfrentar un poeta un poeta es una persona que no solamente escribe sino que toma una postura que debe guardar coherencia con aquello que está escribiendo y entonces hay que pronunciarse hay que tomar postura hay que tomar partido lo que cardenal había denunciado respecto de S.R. Pound es lo que le tocó vivir a él mismo tantas veces y en distintos contextos y bajo distintos signos compartamos otros poemas de Ernesto Cardenal de su poemario homenaje a los indios americanos de 1969 está el poema Las ciudades perdidas de noche las lechuzas vuelan entre las estelas el gato de monte maúye en las terrazas el jaguar ruge en las torres y el coyote solitario ladra en la gran plaza a la luna reflejada en las lagunas que fueron piscinas en lejanos catunes ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados pero como escribir otra vez el jeroglífico pintar al jaguar otra vez derrocar los tiranos reconstruir otra vez nuestra acrópolis tropicales nuestras capitales rurales rodeadas de milpas la maleza está llena de monumentos hay altares en las milpas entre las raíces de los chilamates arcos con relieves en la selva donde parece que nunca ha entrado el hombre donde solo penetran el tapir y el pisote solo y el quetzal todavía vestido como un maya allí hay una metrópolis cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar con mantos de jaguar y abanicos de colas de quetzal y caites de cuero de venado y máscaras rituales subían también los gritos del juego de pelota al son de los tambores el incienso de copal que se quemaba en las cámaras sagradas de madera de zapote el humo de las antorchas de ocote y debajo de tical hay otra metrópolis mil años más antigua donde ahora gritan los monos en los palos de zapote no hay nombres de militares en las estelas en sus templos y palacios y pirámides y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices no hay un nombre de cacique ni caudillo ni emperador ni sacerdote ni líder ni gobernante ni general ni jefe y no consignaban en sus piedras sucesos políticos ni administraciones ni dinastías ni familias gobernantes ni partidos políticos no existen siglos el glifo del nombre de un hombre y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban la palabra señor era extraña en su lengua y la palabra muralla no amurallaban sus ciudades sus ciudades eran de templos y vivían en los campos entre milpas y palmeras y papayas el arco de sus templos fue una copia de sus chozas las carreteras eran sólo para las procesiones la religión era el único lazo de unión entre ellos pero era una religión aceptada libremente y que no era una opresión ni una carga para ellos sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados el apogeo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonias no conocían la flecha conocieron a Jesús como el dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos de maíz y pájaros y plumas nunca tuvieron guerras ni conocieron la rueda pero calcularon la revolución sinódica de Venus anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana cuando las parejas de lapas volaban a sus nidos no tuvieron metalurgia sus herramientas eran de piedras y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años no tuvieron ciencias aplicadas no eran prácticos su progreso fue en la religión las artes las matemáticas la astronomía no podía empezar adoraban el tiempo ese misterioso fluir y fluir del tiempo el tiempo era sagrado los días eran dioses pasado y futuro están confundidos en sus cantos contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes porque creían que el tiempo se repite como veían repetirse las rotaciones de los astros pero el tiempo que adoraban se paró de repente hay estelas que quedaron sin labrar los bloques quedaron a medio cortar en las canteras y allí están todavía ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el petén los vampiros anidan en los frisos de estuco los chanchos de monte gruñen al anochecer el jaguar ruge en las torres las torres entre raíces un coyote lejos en una plaza le ladra la luna y el avión de la Pan American vuela sobre las pirámides pero ¿volverá algún día los pasados catunes? hay una escritura en clave mitológica en buena parte de la poesía de Ernesto Cardenal como los versos que acabamos de escuchar precisamente que de alguna manera dan cuenta del sueño eterno de Cardenal por refundar América Latina y el Caribe por escribir de nuevo la historia ya no desde el discurso de los poderosos y en eso toma figuras de los más distintos creos y hace un paseo por el mundo aun cuando él está en voz baja pensando en el propio terruño en las propias islas en las que levantó la voz decíamos que Ernesto Cardenal había sido objeto de arresto domiciliario eso ocurrió el año 2008 cuando Ernesto Cardenal ya tenía 83 años de edad es decir si la condena hubiese sido hasta antes de los 70 años de edad él hubiese ido a la cárcel solo por ser mayor de 70 años se le permitió estar bajo arresto en su casa pero quiero subrayar el concepto bajo arresto y dijo entonces estoy tranquilo aunque deseaba que los últimos años de mi vejez fueran placenteros sin problemas y contemplativamente parece que no va a ser posible si mis conflictos pueden servir para que se dé a conocer la realidad en Nicaragua pues está bien bienvenido sea todo lo que pueda venir es la lección de un poeta como Ernesto Cardenal recientemente fallecido no solo su poema es también su palabra y su acción tengo Alicia en mis manos el último número de la Gaceta Leucade que está como siempre incorporando elementos de la literatura aparece en la sección de puño y letra un texto de Alejo Carpentier que es parte del volumen de entrevistas publicado en 1985 y en el que el gran escritor y ensayista cuestiona el uso que habitualmente se hace del diálogo en las novelas que tienen pretensión o alguna pretensión de realismo hay allí una aguja que está clavando en zonas incómodas para la retórica narrativa muy pertinente además el cuestionamiento que hace muy interesante por lo tanto invitar a los auditores a leer ese pasaje en nuestro número 201 de la Gaceta Leuca en la sección de plástica incluimos la preciosa fotografía de Chuck Stewart a John Coltrane tomada en 1964 donde el músico está de perfil con un cigarro en la mano derecha mientras el humo se aproxima a su rostro y la mirada perdida de Coltrane parece de alguna manera invitarnos a seguirla está reflexionando mientras en su mano izquierda asoman los bronces instrumentales con los que durante tantos años este músico nos deleitó en la sección las musas o nada posa la bella desnudez de Irenka Astorga quien está semi recostada en la ventana de un edificio mientras su mirada se pierde buscando su propio cuerpo en los artículos el eco de las Américas que hace un interesante paseo desde Violeta Parra y Gastón Sublet hasta desembocar en lo más clásico de la canción protesta en Norteamérica el otro artículo la estética de la injusticia lo escuchamos contigo Alicia un muro de Santiago de Chile resitúa vía colach a la biblis con que bugueró versionó en 1884 el mito heleno de la joven que se enamora de cauno su hermano gemelo como el óleo la copia muestra a la muchacha tendida y con las manos enlazadas mientras sus lágrimas inundan la tierra pero la instalación realizada en medio del estallido social en marcha desde octubre del 2019 completa la escena con cuatro agentes de la represión haciendo el gesto de intentar levantarla la superposición lograda es notable no sólo por el calce armónico de las figuras sino también por el paralelo que traza entre las tiernas lelegides las ninfas que en vano trataron de sacar de su postración a la doncella y la policía los tétricos funcionarios que rodean a la hija de mileto son los mismos que persiguen al movimiento que hoy se alza contra un sistema que obliga a los ancianos a trabajar hasta la muerte y es que en cuanto mecanismo de contención de las demandas el discurso falaz exhibe mayor eficacia que el disparo de los uniformados que actúa más bien como parche de las fisuras de aquella palabrería a la retórica del régimen contribuye sobremanera el uso de adormecedores eufemismos no hay ancianos trabajando sino adultos mayores y no existe represión sino enfrentamientos cuando el capitalista siente amenazada su propiedad sobre los medios de producción prefiere pagar más impuestos generando la sensación de que el dinero en cuanto tal es la clave de la equidad se trata pues de la burda y convincente consigna que encubriendo el revés de la trama declara que gracias al explotador el explotado tiene algo esa estética de la injusticia es vieja aunque al menos antaño era defendida sin rodeos mi carácter natural hace que prefiera cometer una injusticia a soportar el desorden escribe Goethe el 25 de julio de 1793 en el cerco de maguncia el eslogan del intelectual pasa de expresión contingente a pretensión de máxima universal cuando redacta la formación y transformación de las naturalezas orgánicas de 1807 cuanto cuanto más perfecta es una criatura tanto más diferentes son entre sí las partes que la componen y viceversa señala justo antes de precisar que tal desigualdad entre los componentes de un ser implica sujeción de unos respecto de otros la subordinación de las partes es señal de una criatura más perfecta el pensador plantea esa noción a propósito del alto grado de similitud estructural que hay entre la raíz el tallo las hojas los pétalos y la semilla claro está el problema de la propuesta guetiana es que para considerar el caso de los vegetales como evidencia de que la igualdad de las partes indica imperfección habría que aceptar su supuesto de que en cambio son los animales los que merodean la perfección lo cual no entraña una constatación sino un muy discutible punto de vista en la versión de ovidio sobre el mito el autor introduce el nivel onírico como acto revelador del deseo de biblis quien lamenta que ese acceso carnal esté permitido a los dioses y prohibido a los mortales es la vigente metáfora del privilegio destinado al propietario y prohibido al expropiado y como sigue ocurriendo unos huyen y otros luchan por realizar el sueño temiendo por su vida cada uno escapa y funda la ciudad homónima como su padre biblis persiste y su llanto se convierte en manantial pero bugueró da un paso más y muestra a la joven con los ojos abiertos mirándose en el agua de venida espejo es la toma de conciencia la posibilidad de llevar el sueño a la vigilia en un mundo de apariencias el collage del siglo 21 advierte con inteligencia que la actitud policial de recoger del suelo a la muchacha es muy lejos de la gentileza otro de sus tantos crímenes el de querer dar muerte al deseo cuando despierta la estética de la injusticia artículo del número 201 de la gaceta leuca que ya circula por chile y el mundo en versiones impresa y electrónica tenemos por supuesto que retomar nuestro habitual concurso de libros y en esta oportunidad tenemos un volumen un volumen que incluye los títulos los invasores y José de Egon Wolf destacado dramaturgo chileno a propósito de lo cual tenemos que lamentar también el fallecimiento de Alejandro Sivikin destacado dramaturgo hombre vinculado a las tablas desde el teatro de la Universidad de Chile en adelante donde compartió aulas como estudiante con Víctor Jara autor de Ánimas de Día Claro Casa de Remolienda y tantas otras obras absolutamente memorables para participar por este libro hay que escribir a gaceta.leucade arroba gmail.com o bien dejar un mensaje en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta despedimos esta nueva emisión de barco de papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade en los mandos técnicos Francisco Navarro y en los micrófonos Alicia Ibarra y David Evia Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde muchas gracias y hasta entonces hasta la próxima semana En Radio Nuevo Mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto donde la corriente quiera la 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 Gracias por ver el video